Llevan 14 días consecutivos sin lluvias relevantes en el territorio nacional, lo cual está causando estragos en la agricultura. La sequía y el calor afectan principalmente las zonas costeras, la zona costera y oriental del país. El Valle de Zapotitán, en el Departamento de la Libertad, es una de las zonas predilectas para la cosecha de verduras, hortalizas y granos básicos. Este año los agricultores de arroz se muestran preocupados por la falta de lluvia. Aseguran que un gran porcentaje de su cosecha ya se ha perdido. Zapotitán es una zona muy productiva, pero que ahorita, si seguimos así, bajaría un 30% la producción. Y si se alargaría unos 15 días más, me atrevo a decirle que el 50% de la producción se estaría perdiendo acá en esta zona. A pesar de que el intenso sol, desde hace ya varios días, es el que cobija todos estos cultivos, los agricultores de la zona se las ingenian para no perder lo poco que les queda. Hay que regar por fuera este pedazo. Ellos esperan por lo menos recuperar lo invertido en sus cosechas. Si cinco días más no llueve, no los manda agüita a papachús, se los acaba el arroz y entonces espero primero Dios que llueva. Y a diario para bombear esa agua, ¿cuánto está gastando? Pues fíjese que ayer fue el primer día que yo lo hice y gasté 45, 50 dólares solo en gas, solo en gasolina. Y más la mano de obra que tuve dos mozos, más cositas que se compran, va. Entonces andaba cerca de quizás de unos 100 dólares, solo ayer. Y ahora voy ya con otro día. Desde el pasado 1 de julio, el país está siendo afectado por un periodo canicular. Es decir, que por varios días no se registran lluvias intensas. Según datos del Ministerio del Medio Ambiente, en la zona costera de Usulután, parte de San Miguel, Morazán, La Unión y Santa Ana, no se han registrado lluvias durante 14 días consecutivos. San Salvador, La Paz, San Vicente, Cuscatlán, Chalatenango, Santa Ana, Aguachapán, Sonzonate y La Libertad, no registran lluvias de 7 a 10 días. O sea que en los últimos 8 días se han registrado las temperaturas más altas. Los departamentos que han registrado las más altas temperaturas en este mes de julio son San Miguel con 39.40 grados, Aguachapán con 38.70, Usulután con 38 grados, Sonzonate con 37.20, La Unión y Chalatenango con 37 grados y San Salvador con 34.40. La recomendación para toda la gente, especialmente los que desarrollan actividades al aire libre, es que tienen que hidratarse, va a haber más sudoración y tienen que tomar más agua. Este periodo seco se encuentra activo y es considerado por los expertos en el clima de intensidad moderada. Si esta situación continúa para este fin de semana, se catalogaría de intensidad fuerte o severa. Para los meses de septiembre y octubre también se espera un déficit de lluvias. Max Villalta para Tele2.